Después de un injusto encarcelamiento de más de seis meses y siendo víctimas del escarnio público por parte de los medios de comunicación tradicional orquestado desde el gobierno nacional, la fiscalía que atiende el caso de los institutores injustamente señalados de terrorista solicita el archivo definitivo de este caso. A continuación tenemos declaraciones del jurista Antonio Vargas, defensor de derechos humanos y quien atiende este caso. En el día de hoy, el juzgado penal que lleva la causa seguida a los institutores por los hechos ocurridos en junio de 2015 y que fueron ordenados su aprehensión en julio del mismo año y que permanecieron aproximadamente seis meses en detención preventiva. Después de mucho esfuerzo se logró la determinación de la fecha de audiencia donde se iba a determinar efectivamente qué grado de fundamento ha tenido este proceso. En el día de hoy, el juzgado décimo ha decidido posponerla para el día 30 de este mismo mes. Esta posposición, primero, advertir que es una desafortunada situación en la medida en que hasta tanto el juzgado no determine ya, una vez y por todas, que no estamos y nunca estuvimos frente al delito de terrorismo. Los jóvenes estudiantes van a estar siempre sujetos a medidas cautelares. Es decir, hasta que esto no se defina, ellos su libre circulación, a pesar de no estar detenidos, siempre va a estar restringidos, incluso con verificación de su domicilio, con la prohibición de salir del país y algunos tienen que ir a notificarse cada cierto tiempo. Esto es el menor de los males que esperamos se haya o se pudiese resolver en el acto de audiencia. Pero esta audiencia nos debe abrir la posibilidad a los abogados de los estudiantes para varias cosas. Dejar muy claro el papel que en todo este hecho jugó las autoridades del Ministerio de Educación, efectivamente y en especial la rectora encargada del Instituto Nacional, la señora Casanova, como el Ministerio Público y los medios de comunicación desarrollaron toda una política de persecución, denigración y estigmatización de la lucha social, en este caso de los estudiantes, y como el Poder Ejecutivo a través de la interferencia de la Primera Dama influyó para que las instituciones de justicia impusieran una pena anticipada a los jóvenes estudiantes que les valió seis meses de cárcel, el escarnio público y de alguna manera un trastorno en el desarrollo de su vida cotidiana como joven. Hoy era el momento de desenmascarar ante el juzgado todos estos hechos y cargos infundados. Pero es más grave aún cuando el propio Ministerio Público, los señores de la Fiscalía del Crimen Organizado, quien es el que lleva este expediente, solicita al juzgado a través de una lista fiscal el archivo total y absoluto del expediente después de un año y medio por considerar que los hechos por el cual ellos fueron detenidos por más de seis meses no constituían ningún delito y mucho menos el delito de terrorismo. Esto hay que denunciarlo. El Ministerio Público no puede utilizar la figura del terrorismo para enfrentar, acallar y perseguir protestas sociales. Esto ocurre con los estudiantes y ellos obtienen la libertad producto de la movilización de sus compañeros, de los padres de familias y organizaciones populares. Hoy era el día que podíamos determinar que el sistema de justicia, influenciado directa e indirectamente por determinadas fuerzas con intereses de denigrar al movimiento social y al movimiento estudiantil en particular, se prestó para conculcar los derechos fundamentales a esta juventud, que implicó no solamente los daños psicológicos. Jóvenes recién cumplidos 18 años fueron recluidos en prisiones con delincuentes comunes. Muchos de ellos vieron complicado su terminación de año escolar porque algunos se graduaban por estar cursando los últimos años. Entonces, eso es un daño. El daño a los familiares que hoy debíamos poder reivindicar. Pero además, dejando claro al Ministerio Público y al órgano judicial, a los juzgados en particular, que aquí no pueden imponerse conductas delictivas como un supuesto terrorismo para perseguir a los movimientos sociales y sobre todo a aquellos que luchan día a día por denunciar el estado de situación en que nos encontramos en nuestra patria. CC por Antarctica Films Argentina